Desde este sábado 22 de mayo estará disponible la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente al segundo ciclo del pago del año. Además, el incentivo económico número 14 de ingresos solidarios será abonado desde el 24 de mayo de manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados. A partir del día de mañana iniciaremos con pagos de transferencias monetarias no condicionadas, en sí con pagos para el programa de devolución de IVA y para ingresos solidarios. El día de mañana iniciamos exactamente con los pagos de devolución de IVA para 398 familias. A partir del lunes iniciamos con los pagos de ingresos solidarios para beneficiarios no bancarizados, los cuales pueden recibir estos pagos en supergiros. Y las personas bancarizadas reciben estos pagos en sus cuentas de ahorros o bajo la aplicación móvil. Ya todos los beneficiarios saben en dónde ellos pueden retirar estos tipos de incentivos. Los titulares de los hogares beneficiarios pueden hacer los cobres hasta el próximo 10 de junio.